¿Y cómo le digo yo ahora a Susana que siento compasión por la persona que ha metido a su padre en la cárcel? Con mucho cuidado porque no te doy un guantazo. Ya, me he imaginado esa respuesta. En serio, en serio, escúchame. Tú dices lo tal cual. Tal cual como me lo estás diciendo a mí. Susana te quiere muchísimo. Y es una mujer muy inteligente, así que comprendirás perfectamente por lo que estás pasando. ¿Tú crees? Seguro. No me caso. Pues seguiré tu consejo. No, hablaré con ella. De hecho, luego hemos quedado en vernos en el Kings. Ya verás lo bien que va a ir todo, pero te digo una cosa. Por si las moscas. El jugo de pie. Encontrólámelo, ¿eh? Porque nunca sabes por dónde puede venir el golpe. Queríamos sin ti. Pues aburriros. Aburriros muchísimo más. Eso desde luego. Perdona. Qué mía, ¿ahora? Dígame. Javier, soy Marta. Por fin te localizo. Hola, Marta. ¿Qué ocurre? ¿Ha pasado algo con mi padre? No, no. No que nosotros sepamos. Te llamo por otro asunto. Necesitaría que vinieras a la redacción ahora mismo. ¿Qué quiere? ¿Cómo? ¿Pero ahora? Sí, sí, por favor. Es mejor que lo hablemos en persona. Bien, bien. Pues ahora mismo voy para allá. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Marta, Marta no puedo. ¿Qué quiere? Pues que me dice que vaya ahora mismo a la redacción. ¿Y para qué? Pues no lo sé. No lo sé, pero... No sé, tengo la sensación de que no son buenas noticias. Venga, cábate el whisky. Vámonos. ¿Puedes repetir lo que ha dicho? Ya lo has oído, chaval. Ha quedado muy claro. Están los nuevos estatutos. Tu padre los cambió sin decírselo a nadie. Pero no lo entiendo. Va contra la ley de prensa. No, 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 no. Aunque la ley establece que el jefe de redacción tome las riendas de la publicación en ausencia del director, en esta ocasión los estatutos de la empresa se imponen. La publicación es una empresa y poco más hay que explicar. Entonces, eh... Felicidades, Javier. Eres el nuevo director de España Siete Días.